Maluma rompe el silencio tras revelar que será padre, la verdadera Maluma Babi. Es oficial, Maluma será padre junto a su novia Susana Gómez, una noticia que el cantante ha revelado a través de un videoclip en el que han compartido la historia de amor de la pareja y como han llegado hasta el momento que les cambiará sus vidas, el embarazo de la joven. El anuncio lo hizo mientras estaba de gira y se encontraba en Washington DC. Tras ello ha hecho una bonita publicación agradeciendo todo el cariño. Aún estamos sin palabras con el amor que ha recibido la noticia de que seremos padres por primera vez. Nuestra bebé está creciendo muy rápido en la barriguita y no vemos la hora de conocerla y tenerla en nuestros brazos. Tras comunicar la noticia, más de 3 millones de fans han mandado mensajes al cantante.